Hoy me ha dicho mi niña, la menor, la soltera Que no quiere familia, que ella en eso ni piensa Que eso siempre te amarra, que pa' qué quiero un hombre Si entró y salgo de casa, sin dar explicaciones Pero ella no conoce cuando cae la noche y me quedo encerrada Me acuesto con mi pena y la casa gigante parece una cáncer Yo cumplo con pena con mi amiga Soledad Mi salvación es un muchacho que cada tarde pasa sin falta pa' visitarme Mi secuela en el sol, mi salvación me ha presentado un hombre alegre y guapo Que ha despertado a pesar de los años el coquilleo del amor Por ayudar a que tantas personas no terminemos en la vida sola Juan y medio, porque su labor es tan necesaria Por sacarnos de la sombra, queremos todas con esa copla De la gracia